El presidente estadounidense Donald Trump anunció este 1 de febrero que su gobierno buscará opciones propias de respuesta militar y trabajará con la OTAN tras su salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio que mantenía con Rusia. Acusó que durante demasiado tiempo Rusia ha violado el tratado con impunidad, desarrollando de forma encubierta y desplegando un sistema de misiles prohibidos que representa una amenaza directa para sus aliados y tropas en el extranjero. El mandatario aseguró que los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte apoyan plenamente porque comprenden la amenaza que representa la violación de Rusia y los riesgos para el control de armas que supone ignorar las violaciones de los tratados. Aseguró que su administración sigue comprometida con el control efectivo de armas que promueve la seguridad de Estados Unidos, aliados y socios, es verificable y aplicable e incluye socios que cumplen con sus obligaciones. Notimex.